Se enamoró con los puertos de hadas Mi media mitad pilló un ciego perdido Me cuesta pensar que es todo perdido Me encargó de prender la luz para ver mi alma Hoy me duele su río Yo cuando mi corazón no quiere atraparla Y si me he puesto a amar como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbre el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pensaba su adiós que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo amaba Y ya no me duele suave